No, la verdad no pensé nunca escribir el libro. Hace más o menos tres años, un poco más. Otras editoriales me habían ofrecido hacerlo. Y bueno, Sudamericana también, hace dos años y medio. Y bueno, me negué en aquel momento. Bueno, insistieron bastante. La verdad que el director de Sudamericana, Juan Boido, fue quien, bajo su insistencia, me terminó de convencer de alguna forma. Pero cuando te dicen escribir un libro, vos tenés que tener una idea de qué vas a escribir. ¿Cuál es tu idea de escribir un libro? No, no, ellos me propusieron directamente escribir sobre esto, sobre el origen de la matriz, del nacimiento de la corrupción kirchnerista en Santa Cruz, cómo se elaboró desde el año 80, antes del 80, es decir, el nacimiento de los kirchneres. A eso voy, María, cuando vos hablás de una matriz, una matriz tiene una conformación, una formación, tiene un proceso, tiene un cálculo, tiene una idea. Acá hay casi 40 años, un poco más. De historia. Claro, cuando vos es muy chiquita. Claro, yo tengo 43 años. Mis recuerdos son más o menos a mis 7 años. Pero ahí voy, porque hay muchísimas historias tuyas que están en este libro, que son personales y después otras que tienen que ver más con la actualidad. Cuando vos te encontrás dentro de este libro, que realmente lo recomiendo porque es fuerte el libro y hay muchísimas historias, pero te encontrás una Mariana Zubik, que tenía edad preescolar y que la invitan a la casa de los kirchner. Y vos presenciás una pelea entre Néstor y Cristina. Cristina sale a las puteadas de la habitación de Néstor, vos te encontraste, te estabas helada viendo televisión, estaba ahí máximo dando vueltas, Cristina te agarra la mano, te lleva en el auto y te lleva a la heladería y vos comías cereza a la pana. Sí. Bien, entonces cuando vos te da el helado, cereza a la pana, vos contás con tus 6, 7 años que sentiste que Cristina estaba tratando de convencerte o de decirte, chido, olvídate de lo que viste. Pero cómo, vos tenías 7 años ahí. Mi pregunta, como yo leía esa parte del libro, digo, pero, ¿cómo lo recordó o qué pasaba? No, yo me lo había olvidado. ¿Y cómo te vino a la cabeza y en qué contexto? Te cuento, no, la verdad, muchas de las cosas y otras que no están en el libro, uno cree que las borró. Y cuando empecé, ¿no? Porque la verdad es que para poder contar la historia del kirchnerismo tenía que contar mi vida, porque una verdad a medias es una mentira. ¿Por qué tenía que contar mi vida? Porque mi familia había sido parte, yo nací, me crié allí y porque conviví con ellos muchos años de mi vida. Contale a la gente, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Río Gallegos. ¿Vos sos de Río Gallegos? Sí. Río Gallegos era pueblo, no era una ciudad como lo que hoy conocemos hoy. Tengo 40.000 habitantes. A ver, yo estoy, esto se sitúa, se inicia el relato del origen entre los 70 y los 80. O sea, vos naciste en el 70 y... 74. 74. Naciste en el año 74. Yo soy 71, más o menos en el contexto de la ciudad, 74. A principios de los 80 vos tenías esa edad de preescolar, primer grado. Sí. ¿Vos sos generacional a Máximo, es más joven que vos? Él es dos años menos que yo. Dos menores. Tiene la misma edad de mi hermana Cecilia. ¿Tu papá y tu mamá eran amigos de Néstor y Cristina? Así es, sí. ¿Tiene más o menos la edad de Néstor y Cristina? La misma edad. La misma edad. Y cumplieron años casi iguales. Son de 1950, los dos de Racing. Sí. Mi papá cumple en marzo, creo Néstor en febrero, si mal no recuerdo. Mi papá hizo la secundaria con Néstor Kirchner, porque todos los que... Mi papá nació en Puerto San Julián, de origen croata, mis abuelos, paternos, maternos españoles. Muchos de los pioneros que ingresaron a la provincia de Santa Cruz, ingresaron por los puertos, entre ellos Puerto San Julián, que antes de Río Gallegos era una de las ciudades más importantes, de Santa Cruz, y todos aquellos que hacían la primaria en el interior, luego hacían la secundaria en la capital, en Río Gallegos. Mi padre hace la secundaria en Río Gallegos y ahí conocía a Néstor Kirchner y se hacen muy amigos. ¿Tu papá? Mi papá, Miguel Zubik. Cuando... Bueno, hacen toda la secundaria juntos, hay varias anécdotas en el libro que relato de experiencias de mi papá. Claro, porque tu mamá corta primero con ellos. Sí, mi mamá... Tu papá sigue, tu papá sigue. Exacto, mi papá sigue. No, pero a ver, yo quiero en general el libro, voy a hechos particulares. Cuando uno reseña un libro, lo lee para saber que va a entrevistar a quien escribe el libro, primero tiene que tratar de absorber el espíritu del libro. Yo puedo leerlo diez veces y, a ver, puedo reseñarlo, puedo ficharlo a tu libro. Pero yo capto algo de tu libro, que necesito preguntártelo. Sí. A ver, de todas las críticas, de todas las denuncias, de todo lo que se le ha dicho al kirchnerismo, pocas veces se ha sido tan duro como en el origen, tu libro. Entonces te pregunto, si está escrito desde el odio, desde la bronca, desde las ganas de denunciarlo, porque realmente es muy duro este libro, Mariana. Sí, pero... Es muy duro. ¿Dónde ancla esto que vos sentís por ellos? ¿Por qué lo escribiste a esto? Bien. A ver, en primer lugar, un tema importante para remarcar respecto a eso. En mi vida yo sentí odio. Nunca. He venido a este mundo sin ese sentimiento. No sé por qué motivo. Por mi... No sé, mi personalidad, mi carácter. Influyó mucho mi abuela, mi madre, mi padre en eso. Son pioneros optimistas. Yo amo mi provincia. Y mi papá me heredó el amor por Santa Cruz. Y yo viví una provincia maravillosa cuando era chica, que la relato en ese libro. Era Río Gallegos, una ciudad que se denominaba ciudad cordial, porque abrigaba a personas de todas partes del país y de diferentes lugares del mundo. Y así se conformó Santa Cruz. Vos, imagínate lo optimista que tenías que ser para venir de Londres, de Inglaterra, de Croacia, de España, al confín del mundo con 20 grados bajo cero sin nada. 3.000 kilómetros de distancia a la capital federal, donde las rutas eran de ripio. Y ahí los pioneros en esa provincia donde nació la Patagonia rebelde en 1920, 1921, hablamos de los peones rurales que se enfrentaron a los ingleses buscando sus derechos. Esa era la provincia en la cual yo nací, me crié, que amé, porque además mi mamá estudió geografía, mi tía es geóloga, y recorrí cada rincón de la provincia y lo mamé. Entonces, ahora que me explicás esto, dejame a mí seguir. Esa provincia que vos me describiste perfectamente en un minuto, no estuvo más a partir de la llegada de los K, de los Kirchner. La destruyeron. Y entonces, ¿por qué es importante el origen? Mirá, en primer lugar, porque yo creo que es fundamental para la libertad de todos nosotros que podamos ser críticos con la historia, analizar críticamente la historia. ¿Por qué? Porque la realidad es que el kirchnerismo se inventó un pasado, y se inventó una historia, profanando causas nobles como los derechos humanos, que acá se relatan muy bien. Ahí va, Mariana. Aquel que está viendo la nota y que dice, che, mañana voy a buscar el origen, voy a comprar el origen, porque lo que está contando Fantino, que leyó el origen, consube y que escribe el origen, Lo de las hipotecas de Néstor, ¿no? El pasado de los Kirchner ligados a los derechos humanos, ligado a la lucha por los derechos humanos, ese setentismo, ese combate contra los milicos. O sea, vos llegás a contar incluso que en una noche, en un baile, Néstor se encula en un baile, se enoja porque Cristina salió a bailar con un milico. Sí. Y vos contás que Néstor remataba las casas a los que estaban con hipotecas, y que se quedaba con la guita, o sea, que hizo la guita con la mil cincuenta de los milicos, y se enriquece incluso con dinero militar. Sí. Está bien, Mariana, pero me entendés que es muy fuerte decirlo, me entendés que se han dicho cosas terribles de los casas, porque vos escribas esto en el origen. Alguno del otro lado te va a decir, bueno, justifíquemelo. ¿Sabés qué es más fuerte? Más fuerte es que se hayan creído eso. Más fuerte es que haya tenido que escribir yo el origen para que se sepa. Porque esto que yo dije no es un secreto. Esto se sabe. Y se sabía. Y lo que me provoca profunda tristeza es que un matrimonio con esas características y esos rasgos de violencia intrafamiliar que luego reprodujeron en la construcción política haya llegado a la nación inventando un pasado, inventando un relato. Entonces, eso es lo más duro. La verdad no es dura. La verdad es lo que te da la posibilidad de poder liberarte y poder construir con la memoria. En el prólogo, Lilita dice muy bien, ¿qué es la memoria y para qué nos sirve la memoria? Es importante, cuando nosotros hacemos revisión de la historia, poder tener todos los datos para poder construir en función de eso lo que vivimos. Y yo como santacruceña, y habiendo sido testigo, porque lo que relato allí, que vos me decías, ¿cómo te lo acordás? La verdad, yo lo había olvidado. Muchas, en realidad estaba escondido en algún lugar. Y cuando empecé a revisar, me reuní con mi familia. Yo hablo con alguno de tu generación en Santa Cruz, en tu pueblo, en Río Gallegos, que sigue siendo tu pueblo. Yo hablo con alguien del nacido allá por el 75, 73, 78, que más o menos tienen hoy 40, 41, 42, 44 años. ¿Todos me van a decir esto? O sea, que no tienen los Kirchner, tanto Cristiana como Néstor, un pasado combativo, a favor de los derechos humanos, combatiendo contra los militares, en reuniones, tratando de cambiar esa historia tan patética argentina. No. Esto no es una opinión, esto es fáctico. Bueno, ahí está. Esto no es interpretativo, esto es fáctico. Esto es fáctico. Lo que está acá pasó. Exacto. Lo contamos y pasó. El trabajo que hicimos en este libro, que me ayudó mucho Gaby Levinas para hacerlo, y Lilita, que fue fundamental para mí en toda esta historia y en estos años de mi vida, es fáctico. Nosotros hicimos relevamiento de 10 años de trabajo, 12 años de trabajo en Santa Cruz, y de testimonios de pioneros y de hijos de pioneros. Fuimos a Río Gallegos con el equipo de la editorial y con Gaby, y relevamos mucha documentación. De hecho, en las últimas páginas de este libro está toda la documentación respaldatoria y todas las denuncias que fundamentan y respaldan y acompañan todo el relato, es decir, toda la secuencia histórica de 30 años en Santa Cruz, que recordemos, aún continúan los Kirchner gobernando. Ahora, cuando más me preguntas, los santacruceños, gran parte de los santacruceños cuando veían por televisión esta construcción de relatos, se agarraban la cabeza y no lo podían creer. Y el tema es, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que estas personas le hayan estafado a todo un pueblo, a todo un país, teniendo esta historia y teniendo fundamentada esta historia y documentos que respaldan? ¿Ellos tenían pensado llegar al poder como llegaron? O sea, para vos fue un plan, comenzaron desde la Intendencia de Río Gallegos y pensaban llegar a la presidencia. Totalmente. Él, en un asado en mi casa, yo vivía en la calle Zureda, el quincho estaba atrás de la casa, y él iba frecuentemente a comer asado a casa. Él ya era la primera gobernación, porque luego en la segunda mi padre se pelea con él. Y él ahí dice, yo voy a ser presidente de la nación. Yo estaba ahí. Me acuerdo a mi mamá, que no lo quería mucho, bueno, insultaba un poco con esos dichos. Pero lo recordé perfectamente cuando él llegó a la presidencia de la nación. Nada fue librado al azar. El laboratorio fue en la provincia de Santa Cruz. Y yo ahí explico perfectamente cómo fueron haciendo, y además hay un tema importante para destacar. ¿Por qué logró Néstor Kirchner detentar todo el poder en Santa Cruz y luego en la nación? Porque ciertamente tenía algunas características que hacían que tenga ciertas condiciones particulares. En primer lugar, en Santa Cruz, él sabía cuál era, para poder entrar en los santacruceños y convencerlos, la fibra íntima de cada santacruceño, el cernic. Y sabía qué resortes internos tocar para moverlas internamente. Porque tenía realmente una inteligencia interesante en el sentido de lo negativo, ¿no? Cuando uno clasifica la inteligencia positiva y la inteligencia negativa. Yo creo que hay dos personas que claramente ejemplifican esto. Uno es Carlos Zannini y otro es Néstor Carlos Kirchner. No así Cristina, en lo que es inteligencia negativa. ¿Qué hace Néstor Kirchner apenas ingresa a la política en la provincia de Santa Cruz? Que fue a través del municipio de Río Gallegos. En primer lugar, nunca usó al PJ. Él nunca habló del peronismo. Todo lo contrario. Cerró el partido justicialista en la provincia de Santa Cruz con candado. Sí. Tu libro es muy fuerte. Es un libro que te pega en el mentón. Ahora quiero un poquito también hablar de hasta dónde va a resistir Argentina esto, Mariana. Porque vos sos muy joven. Vos tenés muchos años más, si Dios quiere, viviendo en esta tierra, viviendo en nuestra patria, tenés hijos, somos generacionales. Yo te voy a contar qué me pasa a mí, Mariana. Me cansó un poquitito esto ya. Me cansó un poquitito el odio de ambos lados, la grieta. Me cansó. Me cansó, Mariana. Yo no sé qué te pasó a vos. O sea, yo leo tu libro, te cuento qué me pasó y habla bien de tu libro. Me cargó tu libro. Es intenso. No, no, pero es muy intenso. Te juro, me puse a leer tu libro y me cargó. Me cargó, me cargó y me sentí, dije, ¿por qué me tengo que cargar así? Digo, ¿hasta cuándo, Mariana? Está buenísimo, porque yo creo que también para vos es una catarsis el origen. Pero, ¿cuánto más vamos a resistir esto? Porque sabés que del otro lado te van a tirar con otro origen a vos, te van a decir que vos, tu familia y la familia de tu esposo y son terratenientes y los supermercados y que explotaban a la gente y que quemaron los supermercados. Todo lo que te pueden tirar del otro lado. Digo, ¿hasta cuándo lo van a resistir, Mariana? ¿Hasta cuándo en Argentina vamos a vivir así? ¿Cuándo vamos a decir hasta acá paramos de un lado y del otro? Te lo dice un generacional a vos. Sí, primer tema. Es pensamiento mágico lo que planteas. A ver, ¿por qué? Déjame decirte, ¿no? Primero que en Santa Cruz, esto está hace 30 años, 3 décadas. Ustedes vivieron esto solo 12 años. Y se equivocan si piensan que el kirchnerismo se fue y no dejó nada. Lo que nosotros estamos viviendo hoy son las consecuencias del origen y el kirchnerismo. Esta exacerbación de la intolerancia es producto del gobierno kirchnerista durante 12 años. Era mi primera pregunta. ¿Quién creó la grieta? ¿Vos crees que es una creación de ellos, del kirchnerismo? Yo no digo que sea una creación. Creo que ellos la exacerbaron, la profundizaron. Fue la herramienta política de construcción del poder. Claro, lo contás acá vos. Así es. O sea, que esa polarización lógica amigo-enemigo no es la cló en la última época. ¿Viene de allá? Viene de Santa Cruz, claramente. Yo ahí explico y desarrollo cómo es que la diseñaron y la llevaron adelante y luego la profundizaron a nivel nacional. Que es un principio en el poder de algunas personas que ejercen el poder de esa manera que es siempre buscar un enemigo externo, enemigo interno o externo. ¿Vean? Eso por un lado. Ahora, para poder reconstruir esta grieta, déjame decirte, Ale, que es importantísima la verdad. Porque si nosotros seguimos montados sobre la ficción, la realidad ficcionada que ellos nos relataron durante 12 años, es muy difícil que se cierre. Y déjame decirte algo más. Yo tengo la realidad. Porque, a ver, ¿sabes qué pasó durante 12 años? La realidad es una construcción, Mariana. Es una construcción de parte de ellos, como te podría decir. Y te reitero, te felicito por tu libro. Vos estás construyendo una verdad también. No, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Y esto siempre doy este ejemplo. ¿Sabes lo que nos decía el kircherismo sobre esto? Que esto era un elefante. Cuando el kircherismo me dice a mí que ellos defendían los derechos humanos, y yo te relato acá que en realidad se enriquecieron, siendo palo blanco de los militares a través de Luis Faltraco, en Fin Sur, te digo, ¿sabes qué? Esto es un vaso. Entonces vos no podés, porque si no entras en la lógica del delirio. Y acá es importante traer salud mental, cuando yo te digo que esto es fáctico. Ahora, luego construyamos junto en función de datos ciertos lo que vos quieras. Pero no me vengas a decir que vos defendías los derechos humanos cuando te enriqueciste siendo palo blanco de los militares. Bueno, te digo un dato, te lo tomo. Y habla, esta última parte de tu libro, del origen, todo ensayo, sobre todo sociológico, tiene intertexto, tiene citas, tiene básicamente datos o estudios de otros trabajos pasados, y desde... El libro termina la página 224. La página 225 dice, causas judiciales con participación de María Azubi, que empieza 2008, 2007, todas las causas. Y luego allí están incorporadas, desde el 2000 pasadas, todas las denuncias y todas las causas anexo, dice, fíjense, anexo. Las principales denuncias de María Azubi. O sea, está documentado el libro en las denuncias que, justamente, María Azubi dice, es de lo fáctico, está en el origen. Les reitero, yo me quería quedar charlando solamente del origen porque es un libro inquietante, el origen. Es un libro que te electrifica cuando lo pones a leer. Ahora, hay algo que yo anoté acá, Marieta, que te lo quiero consultar, porque sé que te generó algún inconveniente. Yo no sé si lo dijiste radialmente o está en el libro. No lo recuerdo esa parte. Hay una muerte en el 2009 de Judith Forsman que se ahoga en el río Barrancosa, ¿puede ser? Sí. En el río, que es un río que atraviesa... La zona norte de Santa Cruz. Exactamente. Ella se ahoga, venía en una excursión de pesca, creo que sobrevive el marido y un guía de pesca. ¿Vos lo escribís acá o lo contás? No, está escrito ahí. ¿Está escrito acá? Sí. Mirá, te iba a haber sido algún modismo mental, estaba tan cargado que no lo recuerdo. Yo sí lo leí de una reseña, donde vos sostenés que ella se ahoga por haber tratado de rescatar un bolso con guita. Sí. Entonces ahí decís, Marían, no es ya demasiado, porque no tenés fácticamente la comprobación, no está la foto, ni está el momento que encontró un bolso con plata al lado del cadáver de la senadora que se ahogó ahí, creo que te salió la familia, te salió a criticar. ¿Cómo le contestás a eso, Marían? Yo entiendo el dolor y la verdad no debería ofender a nadie. Yo me acuerdo cuando nosotros descubrimos las bóvedas que sale Lázaro Báez en vivo en aquel momento y muestra esas bóvedas transformadas en una bodega. Sí, señor, eso lo recordamos todos. ¿La acordás? Según un grupo de periodistas y mostró las cabas de vino. Y no se le movió un pelo. Y luego la nata muestra el mismo lugar. Las fotos de las bóvedas y la foto de la bodega era exactamente el mismo lugar. Y se sentía el olor a pintura. Respecto al relato de eso, como de otras cosas, yo me hago cargo de eso. ¿Bien? Y me hago cargo en función de... Porque fui una de las primeras personas que se entera de la muerte de Judith. Y no puedo dar el nombre de esa persona, que fue una de las primeras personas que me llama y yo llamo a otra persona en común con Rubio Ulloa y así se entera gente del gobierno. Y esa persona fue una de las que intervino para rescatar a Judith Forma. Y yo me hago cargo de eso. Y doy fe de eso. Porque la realidad es que, obviamente, la gente allá, porque... Lilita también esto lo ha dicho muchas veces, lamentablemente. Una de las cosas más duras que ha llevado adelante el kirchnerismo ha sido el daño cultural. Y esto lo ves con los hijos de... Y lo ves con los hijos que se han transformado en ladrones. Lo vimos con los hijos de Lázaro, los hijos del kirchnerismo. Y también de otras personas, entre ellas esta mujer. Que han vivido esa lógica. Vos pensás, 30 años es una generación entera que solo vio esa forma de construcción de poder y de llegar a algún lado. Solamente con la administración pública, solamente con el Estado. Porque todos estos chicos, todos estos hijos, durante estos años, no vieron otra cosa que el kirchnerismo y aquellas personas que se enriquecieron de esa forma. Una de ellas fue Judith Forma. Era senadora. Sí, exacto, era senadora. Fue diputada provincial, fue senadora, fue autoridad partidaria del PJ. Era una mujer muy allegada y cercana al kirchnerismo, al núcleo duro, a la primera estructura. Y también fue una de las personas que se encargó de derrocar a Sergio Acevedo. Mira, Mariana, la verdad que no te... Podría charlar muchas cosas del país con vos. De política, de actualidad. Pero me movilizó tanto el libro que solamente quería hablar del origen. Es un compromiso para vos haber escrito un libro así. Yo no sé cuánto tiene ya la venta, va a tener unos tres meses, cuatro meses. Un poco, no, salió en Semana Santa. Sí, dos meses. Y bueno, se agotó. Dos meses, se agotó. Ahora ya lo volvieron a reimprimir, creo que seis veces, sí. Es un libro realmente fuerte y no sé. Me costó mucho. Y sí, no, pero que además esto tiene sus coletazos. No, aparte te voy a contar una cosa. Cuando larganme el libro, me enfermé. Estuve en cama una semana y luego yo le contaba, y te voy a contar una cosa más. Mi papá es sordo. Mi papá quedó sordo luego de una pelea con Néstor Kirchner. Y es sordo hace 30 años. Y mi papá era pianista. Esto no lo había contado. Y nunca más había vuelto a tocar el piano. Y el origen lo liberó. Y volvió a Santa Cruz. Y fue un bar que, si me están mirando en gallegos, todos saben, Los Vascos, que es un barcito que está en plena calle Roca, ahora redenominada Néstor Kirchner, que cumplía 60 años. Y era el bar donde mi papá, cuando era joven, tocaba el acordeón y el piano. ¿Y volvió a tocar? Y volvió a tocar el piano. Y volvió a tocar el piano.